Ya están saliendo al campo los jugadores de las Tours para afrontar la segunda parte. Tengo ese marcador de 1 a 3, favorable, más el 3-0 de la ida, total 6-1. Tendrían que marcar ellos 6 goles en esta segunda parte. El autor del primer gol, el autor del segundo, Antonio. El autor del tercero, Hugo. Como un jugador fuera del terreno del juego, faltan los cordones. Sal, Arenal, B. Ahí va la línea corriendo a toda leche y no sé dónde va esta. Ah, comprobar las porterías otra vez. En previsión de que vamos a marcar más ahí. No, está tapando el gol para agua. Bueno, venga, vamos a comenzar la segunda parte. Exactamente. A ver si miro el reloj. Minuto 53, 12.53. Vamos. 12.53. Venga, marcador 1 a 3. Ya, 12.53. Comienza la segunda parte. Venga, 9-0. Pasa no, está tapando la segunda parte. Vamos. Ban, estás tapando. Gracias. Gracias. ¡Vaya chupa que están pillando estos dos! ¡Uy! ¡Casi! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 Aficiando a la granada al B. ¡Aplausos! 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 A ver, cambio, para no quedarnos con diez. ¡Aplausos! Sale Juan, entra Diego. ¡Aplausos! 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 No le pasa la afición, tampoco caliente. ¡Aplausos! Seis minutos de la segunda parte. Seis minutos de la segunda parte. Seis minutos de la segunda parte. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, Franquillo! ¡Encamos! 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 Cambio el portero... Minuto 11, el cambio de portero Minuto 13, a la segunda parte con 1-3, a favor de las Turce Minuto 11, a la segunda parte con 1-3, a favor de las Turcidas Minuto 11, a la segunda parte con 1-3, a favor de las Turcidas Minuto 11, a la segunda parte con 1-3, 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 a la segunda Para el hombre. Venga, cerrosco. Dos, tres. Cambio de IVA por Andrés. 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 Bueno, minuto 19, queda la mitad, más o menos, 2-3, vamos al tercero que traemos, 6-2. Ahí está, el golín que faltaba, para calmar los ánimos, ese es el 2-4, y con esto ya creo que cerramos, minuto 20 creo, de la segunda parte. Cambio de portero en el Arenal B. ¡Gracias! 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 ¡Buenísima! ¡Qué buen pase! Ganó al minuto 23 de la segunda parte, con 2-4 a nuestro favor. También el Arnal B Al 12 Y el resto Ya, ya lío Gracias. 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 Bueno, estamos en el minuto 27, faltan 13. Para ascender. Gracias. ¡Venga, Kiko! ¡Venga, Kiko! ¡Venga, Kiko! ¡Venga, Kiko! ¡Venga, Kiko! Cambian a las tours. ¿Quién se va? ¿Quién se va, Kiko? Entra. ¡Bravo! En el minuto 28. 12 minutos para acabar. ¡Venga, Kiko! ¡Hola, Kiko! ¡Bravo! ¡Escuera. ¡Pierrete! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¿Puedo llegar hasta allá? ¡Venga Diego! cada nueve minutos ay me he preparado para salir a ver si enfoca esto y ahora vamos a ver este corner ¡Cambio! Ah no, después. Primero la devolvemos. Cambio, minuto 32. Se va Hugo, sale Jaime. No, 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 no. Tiene que dar unos 6 minutos más o menos. Tiene que dar unos 6 minutos más o menos. Tiene que dar unos 6 minutos más o menos. Tiene que dar unos 6 minutos más o menos. Tiene que dar unos 6 minutos más o menos. Tiene que dar unos 6 minutos más o menos. Tiene que dar unos 6 minutos más o menos. Tiene que dar unos 6 minutos más o menos. Tiene que dar unos 6 minutos más o menos. Tiene que dar unos 6 minutos más o menos. ¡Adiós! 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 ¡Llévalo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Psssss! ¡Adiós! Dos minutos para estar en segunda. Infantil. ... ¡Sí! ... ... ... ... ... estamos prácticamente en tiempo lo que descuento de los cambios ah 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Esto es un chorrón! ¡Que viva que la hostia! ¡De segunda! ¡De segunda! ¡El Borja también! ¡Ay! ¡Campeones, campeones! ¡El Adilón! ¡El Adilón! ¡El Adilón! ¡El Adilón! ¡Campeones! ¡Oe! 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 ¡Campeones!